¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy trataremos sobre el más potente radar que opera la Fuerza Aérea de Chile, el que complementará a los Sentry que acaba de adquirir la FACH. Estamos hablando de los potentes radares Groundmaster 400. Espero que les guste. En la guerra aérea moderna ha quedado demostrada la importancia de poder ver primero al enemigo. Bajo esta premisa, la Fuerza Aérea de Chile adquiere en el año 2011 cuatro potentes radares franceses Groundmaster 400 o simplemente GM 400, de la compañía Tales Raiteon System, los que llegarían al país entre el año 2013 y el 2016, con un costo total de la operación que llegó a ascender a los 1.300 millones de dólares. El GM 400 es un radar de vigilancia aérea 3D de tecnología ESA, completamente digital y de gran movilidad adecuado contra objetivos de altitud alta, media y baja. Puede detectar amenazas a distancias de entre 2 a 470 kilómetros a altitudes de hasta 100.000 pies, es decir, poco más de 30.000 metros. Es un radar de pulsos Doppler que actúa en banda S, con alta resistencia a las contramedidas electrónicas, inclusive tiene la capacidad de detectar misiles balísticos. Es altamente móvil, puede ser desplegado en solo 30 minutos por 4 operadores, y tiene la opción de ser operado en forma remota. Su peso, de solo 10 toneladas, le permite ser desplegado, montado en camiones 6x6, inclusive puede ser trasladado en un transporte táctico Lockheed C-130 Hércules. En la actualidad, estos radares son la columna vertebral del sistema de defensa aéreo chileno, siendo los ojos de la Fuerza Aérea de Chile, los que actuarán en conjunto con los recientemente adquiridos aviones de alerta temprana, comando y control, E3D Sentry. La importancia de contar con este tipo de sensores, es que proporciona a la Fuerza Aérea información clara y fiable, la que ayuda a tener conciencia situacional en todo momento, permitiendo de esta manera poder actuar en forma eficaz y oportuna, teniendo la ventaja frente a un potencial adversario. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los poderosos radares Grown Master 400. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERAAA! ¡CAMBIO Y FUERAAA!